¡Suscríbete al canal! ¡Me cuentas todito! ¿Qué pasó, Andy? ¿Tu marido? Ya no es el gerente del combo. ¿Ah, sí? ¡No me digas! ¡Mira! ¡Salvando mi vestido! ¡Porque ese es una mentirota! ¡Mi marido seguirá siendo el gerente del combo por siempre! ¡Ay, gordito, gordito! ¡Mira! ¡Mira cómo es la gente en lengua larga! ¡Que dice Selva que tú ya no eres el gerente del combo! ¿Qué tal? ¡Qué verdad! ¡Me votaron! ¡Ah, gordito! Ahora sí, por no creerme, me llevo en todo. ¡Gordito! O sea que, si tú ya no eres gerente, yo ya no voy a tener plata para irme a comprar vestidos bonitos y ir a la peluquería, ¿verdad? No, pues sí, a ti le va a tener bastante igual. ¡Es que Selva se lo llevó todo! Y ahora que están reunidos, aprovecho para darles a conocer el nombre de la nueva gerenta de la empresa, la señorita Kila Zambrano. Y ya que los, eh, aprovechando que están aquí, les voy a dar a conocer mis sentimientos. Estoy perdidamente enamorado de la gerenta del combo. ¡Oh, my God! Este compromiso, nos vamos a ir de la avenida de miel, a EUROTA. ¡Oh, my God! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡EUROTA! Vámonos, vámonos lejos con tu esposa. ¡EUROTA! ¡EUROTA! ¡Esto no se queda así! 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 ¡Oye, mi corazón, la mente se va a perder dos. A Rina le robaron la ilusión la misma noche de bodas. Pero el mayor dolor llegaría del desprecio de quien nunca imaginó. Hermanas, muy pronto Lo que se viene No toques a mi hijo Efe sobrevivió tanto maltrato Y ahora que su verdadera madre llegó para salvarlo Juro que ninguna persona te va a lastimar A Ekeman ¿Por qué me quisiste quemar? No dejará que le quiten nada más ¿Qué fue lo que hice? Y buscará separarlo para siempre de ella Me voy Prefiero ser castigada por mis crímenes Cuiden bien a mi hijo ¿Mamá? Es el viernes 29 No quiero que te vayas nunca Quédate conmigo Hijo Mañana Programo como cada día especial y único para ustedes No se pueden perder el contacto Porque Dina Muñoz estará en vivo Con una rutina de ejercicios en el reto Baja Talla Durante la gota gorda Además estaremos conversando con el doctor Enrique Bolonia Sobre los mitos y verdades de la nueva vacuna contra el COVID Y ya le estamos miércoles, miércoles de dulce Una torta de chocolate Ideal para este fin de semana Un todo esto y mucho más Bien y media, amor en contacto Cuando estás en el momento y en el lugar incorrecto La vida te cambia para siempre Su auto tiene relación con un crimen A Meriem la engañó quien juró amarla A Meriem no va a la casa Y ahora por un crimen que él cometió Dijas que yo provoque el accidente Confía en mí La traicionará nuevamente Solicito que la sospechosa Meriem Y en su cara Sea enjuiciada como culpable De Meriem lunes a viernes 8 y 45 de la noche El 7 de febrero Tienes que tomar las elecciones correctas No da ningún voto en falso Porque el futuro de Aslan Está en sus manos Rob Ragnar Domingo 7 de febrero Bueno, señores Señores Esta felicidad que me embarga No puede quedar solo en mí Y quiero transmitírsela a ustedes también Así que La única manera que yo sé Cómo ponerlos felices a ustedes Es ponerlos alegría en todo su suelo Amén Van a ser pagados por completo Todo lo que se les sabe ¿Qué es lo que le dieron a la pregunta Que a Meriem le hicieron hace mucho tiempito? ¿Con actitud? Sí ¿Qué es lo que le dieron a un aumento de sueldo Que tanto le hemos pedido? Está en tiro Ese aumento va porque va Y no solo para ti Sino para todos Al fin te encontrábamos, mis socios ¿Cómo te podías? ¿Cómo te podías? ¿Cómo te podías? Al fin te encontrábamos Espera, espera, espera ¿Las industrias cómo van? ¿Las industrias? Está bien, está bien Te vamos a llevar aquí al ministro ¿Tienes plantas de reciclaje? Un momento ¿Por qué se llevan a mi novio? Otra que cayó en esto De que es un socio inversionista Lo siento A ver, a ver Esto me suena medio raro Pero lo bueno es que no dicen Lo afectado Si así Ni un afectado Yo que ya me iniciaré Con el método Haciendo que no le pegue Con el pelo de la final Temporada Se falta Más de las botellas Oye, que pobre Quienes ser afectado ¿Qué es lo que se llevan a mi? ¿Qué es lo que se llevan a mi?